A mí me preocupa que la afectación que hemos hecho a los intereses del grupo delictivo de la frontera sea lo que a usted lo esté motivando a pretender desestabilizar mi gobierno. Su hermano estuvo en recaudo de la cárcel fronteriza, en donde tiene la mayor presencia el grupo delictivo de Ciudad Juárez, y esos intereses los hemos afectado de frente. Y su hermano fue procesado por narcotráfico, y su otro hermano procesado por fraude financiero en los Estados Unidos y también recaudo en esas cárceles. Yo no quiero irme, yo no quiero irme, no, ahí están precisamente acreditaciones. No sería yo irresponsable mencionar un tema de ese tamaño. Ofrecí a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices. Hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua. En Chihuahua la fiscalía informó sobre la detención de dos exfuncionarios de la administración de César Duarte. Fue aprendido por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado en perjuicio del erario. Se les acusa de cometer peculado por 328 millones de pesos. Se paseó por todo el país exponiendo y exhibiendo una red de supuesta corrupción en torno al exgobernador Duarte. El 17-2018 que fue el inicio de esta famosa operación Justicia Chihuahua que no fue más que un verdadero fraude. No vuelvas a tu casa. Me subo a la camioneta y empecé a decirme cosas como imagínate que te lleváramos a otro lado. Imagínate que no te bajemos aquí en tu orilla. Le pusieron la pistola en la cara, en la cabeza. Le dijeron, dile aquí que vayas, que se vaya del estado y la deje de ser de pedo. Empezaron a extorsionarme y a extorsionar a otros exfuncionarios, a otros que fueron proveedores del anterior gobierno. Ya investigamos que tú tienes manera de vender vehículos, de vender tu casa. A ti te vamos a poner una cuota baja. Te pedimos 6 millones de pesos. Se llevaron las detenciones, aquellos sin contar con orden de aprehensión, y se catearon domicilios sin contar con las órdenes de cateo. Es entonces que empiezan los métodos de tortura. Me llevaron al penal. Ahí me desnudaron. Me señalaron el lugar donde tenía que pararme, porque había una cámara que tenía que tomarme. Por alrededor de 5 meses, nos tuvieron encerrados 23 o 24 horas al día. Esa era la instrucción que traían. No los dejen salir. Luego nos tenían las luces encendidas, las 24 horas de día y de noche para que no pudiéramos dormir con el fin de doblarnos. Tenían prohibido que se me acercara cualquier persona. Duraban hasta 3 días sin darme comida. El estar aislado totalmente te hace volverte loco. Porque ninguna de las otras personas hacían lo mismo. Todas andaban libres como si nada. A nosotros fue presión. Nosotros vimos cómo murió, cómo se deterioró, cómo fue cayendo su salud, cómo pedíamos que mandaran un médico y nunca hicieron nada. Creo que eran como las 7 y media de la noche. Me habló la trabajadora social para decirle que mi esposo había fallecido. Y al día siguiente falleció. Por la cara. Cobró una vida. Todo fue una farsa. Fue la gran mentira. Hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua. Pues yo diría que fue una injusticia para Chihuahua. Porque el concepto de justicia fue totalmente pervertido, manipulado y falseado, tanto desde el punto de vista material como del aspecto formal. Material porque los juicios ya a estas alturas se desfondaron todos. Por su propio peso se cayeron. Lo sostenía con alfileres la administración de Corral. Se paseó por todo el país exponiendo y exhibiendo una red de supuesta corrupción en torno al exgobernador Duarte. Y en esa red incluso se atrevieron a poner mi cara y mi nombre completo, violando el debido proceso. Si entendemos que en el momento, en este año 2016-2017, en la nueva ola que inicia Enrique Peña Nieto a través del 2015, con la gran reforma constitucional para buscar el sistema anticorrupción en México, Chihuahua es de los estados que se empiezan a inaugurar a través de esta figura, los llamados expedientes X, en buscar esta justicia anticorrupción. Y se usó más que como una bandera justiciera, se usó como una bandera política, en donde pretenderon utilizar nuestros rostros, nuestros nombres, nuestro orgullo de pertenencia, abusar de las familias, para tratar de pontificar la figura del político que pretendía ser más que un gobernador, buscaba llegar a ser presidente de México. No podré estar permanentemente en la caravana, pero sí en sus tramos y eventos principales, porque esencialmente tendré que estar aquí en Chihuahua para estar al frente y al pendiente de mis obligaciones como gobernador del estado, pero asumiendo que esta, la batalla contra la corrupción, es también uno de mis deberes, porque fue uno de mis compromisos fundamentales en el plebiscito popular de julio del 2016. Esta persecución inició, desgraciadamente, a raíz de que yo encontré un fraude dentro de la institución de pensiones civiles del estado. Había compras de medicamentos a un precio desorbitado, productos que no eran necesarios y que seguramente se iban a caducar. Y ahí empezó todo. A mí se me acusó por peculado, por el presunto desvío de una aeronave que utilizó el hijo del exgobernador, porque supuestamente yo ordené a los pilotos que viajaran, que volaran de Toluca a Cancún por el hijo del gobernador. Unas vecinas me hablaron y me dijeron que me andaban buscando, que estaban preguntando por mí, que habían ido unos policías y traían fotos mías, fotos de mis hijos, fotos de mi esposo, de mi casa, de mis padres, mis hermanos. Se termina el gobierno y al muy poco tiempo me citan a declarar. Antes de ese citatorio, una semana antes yo me había ido a vivir a Estados Unidos. Se me cita a declarar a la dirección de casa de mi madre y yo asisto a ese citatorio que fue emitido ahí por los MPs que estuvieron investigándome en casa de mi mamá con los vecinos, intimidando a mi familia. Asisto yo a declarar. Me tuvieron alrededor de ocho horas entre cuatro ministerios públicos atacándome en todo momento. Pues esta es la casa del terror. Aquí es donde empezó la presión psicológica para que nos apegáramos a firmar lo que las MP nos decían, aun cuando era mentira. Aquí estuvimos varios días. Nos citaban a diferente hora y nos tenían más de nueve horas aquí con una declaración, con otra. Imprimían, a veces nos permitían leerla, a veces no. Me negué muchas veces a firmar lo que ellas ahí ponían y se molestaban, se molestaban seriamente conmigo y me decían que me apegaba a lo que me estaban diciendo o de aquí me iba a ir directo al Cerezo. Todo Chihuahua, me atrevo a decirlo, la gran mayoría de los ciudadanos sabían de la casa de tortura. Eso no era ajeno. Todos sabían que en la casa de lo que fue casa de gobierno, ahí estaban instalados ministerios públicos y ahí era donde iban a cabo declaraciones. Inclusive a mí me llegaron a mostrar algunas personas fotografías de muchos que iban ahí a declarar como testigos protegidos. Lo curioso de esto es que es del dominio público que existía la casa de tortura. Es del dominio público que ahí los ministerios públicos operaban y curiosamente nuestros jueces lo ignoraban. Hubo tortura psicológica porque aquí me mostraron, aquí me empezaron a mostrar las fotos de mis hijos, aquí me empezaron a cuestionar, aquí me empezaron a demostrar que tenían días siguiéndome. La verdad nosotros, mi familia y yo, pues siempre hemos sido una familia trabajadora. Lo que menos nos imaginábamos es que traíamos a esta gente atrás, pero ellos me querían presionar diciéndome que sabían los movimientos exactos de mis hijos y que había la posibilidad de que yo no los iba a volver a ver si yo no me prestaba o no entendía, por así decirme, lo que ellas querían. La licenciada Elisa Peña fue una de los ministerios públicos que estuvo encabezando y otro ministerio público que no recuerdo el nombre. Pero sí fueron muy intimidantes a tal grado de después de nueve, diez horas que me tuvieron en la unidad de antisecuestros. Después de esas horas, pues ya se termina la declaración, que no me pidieron firmar nada, en realidad no querían una declaración como tal. O sea, ellos querían buscar información del exgobernador. Y ya les digo, bueno, me puedo retirar. Y el ministerio público, Elisa, me dice que no. Entra un oficial, me piden que me desabroche el cinto del pantalón, el oficial me empiece a esculcar, me mete las manos por abajo del pantalón para asegurarse que no tuviera algún equipo de grabación. Y dije, bueno, adelante, si eso tiene que hacer para estar seguros, no tengo ningún problema. Adelante. La tortura es tanto física como psicológica, ¿sí? Porque la psicológica, esas ocho, nueve horas que los tenían ahí, nomás quiero que me enseñes una donde estaban asistidos de algún abogado, en la casa que le denominan de terror, que era donde los tramitaban en los culitos. Venía sola, nunca me dejaron entrar con un abogado. Y eran preguntas y preguntas de cosas que no habían sucedido conmigo. Habíamos varios conocidos de varias secretarías y nomás nos volteábamos a ver unos a otros. A unos nos metían a unos cuartos, a otros a otra. Nos escoltaban cuando salíamos y nos prohibían hablar entre nosotros. No podíamos ni siquiera estarnos haciendo señas. O a la hora que salíamos a nuestros vehículos, pues nos acompañaban para que de ahí cada quien agarraba su camino. Les digo, bueno, entonces ya me retiro. Tenía mi vehículo en el estacionamiento. Y la misma Ministerio Público me dice en tono intimidatorio, no, tú no te vas de aquí. Si te quieres ir, te tienes que subir a esta unidad con nosotros, a una unidad de la fiscalía que tenían preparada. Les dije, no, muchas gracias, yo tengo mi vehículo. No sales de aquí hasta que te subas. Nosotros te llevamos a tu vehículo. Me subo a la camioneta y empecé a decirme cosas como, imagínate que te lleváramos a otro lado. Imagínate que no te bajemos aquí en tu vehículo. Digo que ningún problema tenía que caminar 20 metros a donde estaba mi vehículo. Pero finalmente ellos buscaban intimidarme por todas las formas que pudieran. Pues como no podían agarrar al pez, digamos, al pez cabeza de cada dependencia o de cada rama que él tenía, empezaba a golpear a los de abajo para obligarlos a firmar y a declarar. Pues ya se sabe. Y en lo que empezaba a asustarlos, empezaba a decir que los iban a meter a la cárcel, empezaban a poner plantones en su casa, empezaban a hablarle a la familia, a amenazarlos, a temorizarlos y a pedir, a presionarlos para que firmaran. Entrábamos a esta puerta, a veces había oficinas adaptadas para ello, del lado izquierdo o del lado derecho, o bien en un cuarto que está al final de la casa. A algunos sí les tocó estar ahí abajo. En algunas ocasiones ya después de que salimos comentaron que les había tocado estar ahí en la parte de abajo, que era también una situación pues terrible. Todo esto estaba adaptado para tenernos encerrados y amenazados de que de aquí era directo al ser eso. Ni siquiera íbamos a poder hacer escala en ningún lado. Mira, días antes de mi detención, un tío mío se dio cuenta que me andaban buscando. Consultamos a una conocida en ese tiempo abogada y me dijo, mira Carla, dice, tú eres un charay, y se están yendo por tiburones. Dice, tú discúlpame, pero tú ni siquiera pintas en el mapa, ni es un hombre, no tienes ni un peso político, no hay nada en ti que llame la atención a medios. En ese momento mi padre decidió buscar un abogado para preguntarle qué estaba pasando. Y él en ese momento, que le llamamos, me dice, ¿en dónde te encuentras? En la casa de mis papás. Ok, ¿quién está contigo? Pues mi esposo, mi papá y mi mamá. Ok, fíjate lo que vas a hacer. Vas a dejar tu teléfono y el de tu esposo, ahí los van a pagar y los van a dejar ahí. Tu papá va a ir a comprar tres teléfonos. Los más simples y los más sencillos y que los venden en las tiendas de la esquina. Te vas a memorizar estos tres números y nomás estos tres números vas a marcar. No vuelvas a tu casa. Consigan un carro prestado y vete. Escóndete, huye. A partir de este momento no puedes tener contacto con nadie. Y él me decía, te tienes que ir porque yo tengo que buscar un amparo para ti. Sí, cuando yo tenga listo el amparo vas a regresar. Tomamos el poco dinero que llevábamos, conseguimos un auto prestado y con la ropa que traíamos nos fuimos. En un principio me quería ir yo sola y mi esposo no lo permitió. ¿Qué vas a hacer sola? Me decía. No sabes ni a dónde ir. ¿A dónde vas a manejar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué vas a comer? Entonces en ese momento él dijo, no, yo me voy con ella, que los muchachos se queden y yo me voy con ella. Hubo en ese tiempo una noticia mala del gobernador que estaba en curso y pues tenían que sacar una cortina de humo. Pues ahí voy. Ahí voy yo en ese paquete. Salí de mi casa un 9 de junio y ya no regresé. Le hablé a mi esposo porque me percaté que me estaban siguiendo. Ya le dije a mi esposo estoy por estas calles. Él me alcanzó. Venía el carro detrás de mí y mi esposo con dos de mis hijos y en eso se me atraviesa una camioneta y me pide en una calle muy transitada que me vaya. Me dice, ¿es usted Carla Ocábelo? Sí. Hijo, por favor, acompáñenos para que no haya necesidad ni de esposarla ni nada. Para mí fue muy difícil. Yo lo único que hice fue voltear a donde estaban mis hijos. Mi esposo tomó el carro en el que yo venía y ahí empezó todo. Comíamos en lugares no concurridos, comprábamos en la calle. Donde nos daba la noche buscábamos un motel el peor que se viera para no tenernos que registrar. Nos metíamos al motel. Él me separaba en el auto una cuadra antes o después. Se bajaba, entraba a revisar las placas de los vehículos que estaban ahí. Se veía placas de Chihuahua, nos íbamos. Me decían, si no había placas de Chihuahua, me decía, aquí nos vamos a quedar. Ya se fue durante más de 30 días. Dormíamos con la ropa puesta porque no sabíamos en qué momento iban a ir por nosotros. Entonces teníamos que estar listos para huir de nuevo. Llegó un momento en que se nos acabó el dinero para comer. Llegó un momento en que ya no teníamos dinero ni para pagar un motel ni para pagar comida. Nos empezamos a quedar a dormir en la camioneta y yo tuve que entrar a robar a una tienda. Echarme un paquete de galletas para poder sobrevivir todo el día siguiente. En marzo del siguiente año me detienen saliendo del departamento en el que vivía. Saliendo me detienen, me llevan preso y no me decían nada. Al momento de tener mi primer corte, presenta el fiscal que yo hice un fraude al gobierno de México por millones, no sé si por equivocación o no sé, pero ya habían enviado mi orden de aprehensión, la que desconocía totalmente. Cuando por fin llegó la llamada de que podía regresar, yo ignoraba que iba a ser por un corto tiempo. Yo regresé, regresamos contentos. Mi mamá me abrazaba y me decía por fin se acabó todo. Apenas empezaba la pesadilla. En ese momento que regresamos, que ya tienes el amparo, que ya tengo el amparo, ya se acabó todo esto. Empezamos a hacer otra vez nuestra vida y al poco tiempo, no recuerdo en cuánto tiempo, me habló el licenciado y me dice Pati, mañana se vence el amparo. ¿Cómo que se vence? ¿Sí? Tienes que volverte a ir. ¿Cómo que tienes que volverte a ir otra vez? Sí, Pati, otra vez. Tienes que irte. Y ahorita ya no sabemos si también andan tras de tu esposo. Váyanse los dos. En ese momento, yo porque era mi esposo y me decía él, vámonos. No. En ese momento, me negué a volver a huir porque no se me hacía justo tener que huir por algo que no hice, que ni siquiera sabía de qué se trataba. En El Paso, Texas, el día que se suponía que ya yo regresaba a Chihuahua, llegan unos oficiales y me separan del resto de las personas que estaban privadas ahí y me cuelgan un cartelón con mi nombre, me toman fotografías, me separan y me suben unos vehículos. Y cuando empiezan a andar los vehículos, me dice uno de los oficiales que me van a entregar a las autoridades mexicanas. La Fiscalía de Chihuahua informó la captura de Jesús Manuel Luna, exsecretario particular del exgobernador César Duarte. Fue aprendido por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado en perjuicio del erario. Su arresto sucedió tras ser deportado por autoridades de Estados Unidos. Me dijeron después de salir que estaban temerosos porque se me habían detenido por un vuelo, pues todos estaban expuestos. Si habían movido una pluma, si habían llevado un documento, pues tenía el mismo valor para la Fiscalía. Y sí, definitivamente fue el mensaje de nosotros no nos vamos a parar. Mis hijos estaban conmigo en ese momento en la tienda, mi esposo afuera y entraba y me decía allá afuera está un carro, ya tiene mucho tiempo ahí. Vienen dos mujeres y un hombre. Voy a acercar la camioneta y vámonos Patricia. No me voy a ir porque yo no hice nada y voy a enfrentar esto como se tenga que enfrentar. La justicia tiene que ser como tal, justicia y en el momento en que no me puedan comprobar nada me van a tener que soltar. Pero yo no tenía ni idea de cómo trabajaban, de cómo se armaba un expediente con mentiras, con testigos amenazados, comprados. A las nueve de la noche cerramos la tienda justo cuando bajamos la cortina y pisé el estacionamiento y llegaron Marta Patricia Banderas. En ese momento sentí, ya, se llegó el momento. Sí, dije, a sus órdenes. Traemos una orden de apreción en su contra. Nunca se me va a olvidar la cara de mi hijo Juan Pablo, el más chico. Mamá, ¿qué quiere decir eso? No pasa nada, hijo, todo va a estar bien. y en ese ínter hubo decenas de extorsiones a esos exfuncionarios y a sus familias. Muchos pagaron. En la opción lo hemos publicado abiertamente con nombres y cantidades y cifras y personajes que iban a nombre del gobernador a cobrar esas extorsiones y que sabemos que llegaban hasta él también las reparticiones de ese dinero. Extorsionarlos porque aparte manejaban una solicitud exterior con un supuesto intermediario en el que les pedían cantidades exageradas de dinero. El gobernador de esa época Javier Corral junto con su fiscal César Peniche el fiscal encargado de los expedientes de la persecución política Francisco González y la pandilla que los rodeaba empezaron a extorsionarme y a extorsionar a otros exfuncionarios a otros que fueron proveedores del anterior gobierno antes de las detenciones. En mi caso a mí me extorsionaron me extorsionaron me pidieron dinero a mí y a un grupo de personas también de la auditoría el cual yo en ese momento no tenía dinero pero yo ya había visto otras detenciones ya sabía que no se podían defender entonces yo dije pues me va a pasar lo mismo. Hablé con mi padre y le dije oye está pasando esta situación me dijo te presto dinero me presto un dinero se lo di al abogado hay documentos de eso yo le di un cheque el abogado era Carlos Emanuel Aguirre él es meño él es Carlos Emanuel Aguirre Alas Elmeño y con Macluido Murillo que era su socio entonces nosotros ese grupo de personas fuimos a hablar con con él y nos llevó incluso con Macluido Murillo uno de ellos fue el ex consejero jurídico Macluido Meño y otros dos de sus colaboradores que yo supiera Pedro Oliva y Meño Aguirre que era de su despacho Meño no era funcionario era de su despacho pero nosotros publicamos audiencias del gobierno donde aparecen ellos dos y me dice la cuota que tenemos el Mac y yo ya investigamos que tú tienes manera de vender vehículos de vender tu casa a ti te vamos a poner una cuota baja te pedimos seis millones de pesos para no proceder con tu familia tú ya estás aquí adentro ahora vamos a ir por tu esposa por tus hijos ahora vamos a proceder contigo dije me estás extorsionando dijo mira llámalo como quiera tú estás aquí adentro nosotros estamos fuera y nosotros tenemos el poder Maclobeo Murillo dijo que con nosotros no había ningún problema que nos iban a hablar un mes después me detienen a mí le dije pero Mac a quien te refieres con Mac es una computadora yo ingenuamente no dijo no te hagas el gracioso me refiero a Maclobeo Murillo protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política del estado de Chihuahua de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ellas emanan y desempeñar con lealtad compromiso y patriotismo el cargo de consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua que le he oferido si protesta alguien muy cercano al entonces gobernador desgobernador Javier Corral jurado llega y me dice afuera del estacionamiento de Costco salgo con mi señora y le digo oye dile a tu gobernador que ya me deje en paz me dice dame un millón de pesos y yo me encargo de que se acabe tu tema entonces le dije me puedo gastar 20 aunque no los tenga pues les voy a dar un peso por algo que yo no cometí y hubieron 34 que yo llegué a contar han de haber habido 100 pero hubieron 34 ex funcionarios que a mí me consta que yo platiqué con ellos que hasta son de broma siniestra porque no se puede ver de otra manera nos llamábamos el sindicato de extorsionados del corralato bueno ahí a cada uno le pedían y voy a hablar en términos de dólares por lo internacional que pudiera ser esta entrevista entre 5 mil y 15 mil dólares mensuales de manera indefinida para que no se te fabricara un delito a mí en lo particular nunca se me va a olvidar las palabras del enviado del gobernador y de César Peniche a extorsionarme que era Humberto Jiménez Tarango él me dijo expresamente tu casa está limpia Marcelo pero te la podemos ensuciar vamos a empezar con 500 mil pesos y de ahí vamos viendo 500 mil pesos 25 mil dólares bueno pues esa promesa duró muy poco me dieron meses sin intereses para poderla pagar pero muy rápido empezaron a exigir más fueron alrededor de 7, 8, 9 meses que yo pude pagar la extorsión vendí dos camionetas que tenía el ingreso que yo tenía como consultor una parte muy importante se iba ahí no quiero ni hablar del pánico el terror la presión la distracción que generaba en las funciones ordinarias como padre de familia como profesionista el estar sabiendo que estabas extorsionado amenazado porque aparte pues seguían presionándote a través de los medios de comunicación manipulando la prensa para que te estuvieran denostando siempre estabas amenazado de alguna manera pues por ahí del mes 7, 8 haber sido por septiembre agosto del 2018 ya no pude pagar la extorsión ya no pude seguir haciéndole frente a esos abusos y eso llevó a que me mandaran un whatsapp muy terminante diciéndome que o pagaba ya o las condiciones iban a empeorar y se me iba a prender pues no pude volver a pagar y a las dos semanas me aprendieron todo esto que yo estoy diciendo está denunciado penalmente y documentado ante la Fiscalía General del Estado desde hace 3 años desde el 2019 nunca pasó nada jamás se le movió a nada hasta que no apareció un cambio de gobierno cuatro años después de que había empezado todo esto cuando menos contra mí y fue cuando empecé otra vez a ver algo de movimiento que me empezaron a tomar declaración pero era algo muy paradójico fui a denunciar ante el Fiscal General del Estado que el Fiscal General del Estado me estaba extorsionando era obvio que muy poco podía pasar me di cuenta que había una orden de presión en contra mía desde el 18 de noviembre esperaron pacientemente que llegara el 24 de diciembre el día que yo estaba sentado con mi familia con mis hijos con mis nietos conviviendo esa noche cuando llegan los sátrapas se meten a la brava a mi casa y me sacan a empeñones y a mí así me llevaron al Cerezo de Chihuahua esto es lo que recuerdo cada noche cada noche lo que hicieron conmigo me llevaron al penal ahí me desnudaron el 24 de diciembre a las 8 de la noche con un frío intenso dos o tres grados bajo cero común en el Estado de Chihuahua con mucha lluvia me ordenaron dos personas un hombre y una mujer dentro del penal primero que para poder ingresar tenía que desnudar me señalaron el lugar donde tenía que pararme porque había una cámara que tenía que tomarme esa toma obligaba que estuviera yo completamente desnud les argumentaba que en el 2019 de ese mismo año en el mes de mayo me habían detectado que tenía yo cáncer prostático del número 4 delicado esto obligó a que me pusieran una sesión de 41 sesiones de radio y cuando me veía yo ahí desnudo sin defensa y los miraba pensaba en el gobierno de Corral y decía no puede haber un agente tan vil tan cobarde y los que me apresaron el día de mi detención venía yo de recoger a mi hijo de la escuela cuando doy vuelta en un semáforo me cierran alrededor de cuatro camionetas se bajan hombres armados me abren la puerta me sacan de la camioneta no me presentan ninguna orden de aprehensión me suben a una de las camionetas que ellos llevaban nos retiramos de ahí dejando a mi hijo solo en ese momento junto a unas vías del tren que estaban ahí yo llegué al ser eso ese día sin una orden de aprehensión me estuvieron entreteniendo ahí en lo que llegaba a mi orden de aprehensión firmada por un juez uno no sabe nunca piensas estar en una situación de esas y ahorita que pasan las cosas y que sabes cómo ocurrieron y todas las irregularidades pues había muchas armas para yo defenderme en ese momento no las tenía las desconocía me aprenden estando amparado nunca voy a olvidar esto como anécdota que el día que me aprenden llegan con un aparato arbitrario fue un 8 de enero del 2019 y al frente de ese aparato arbitrario venía una exalumna mía encabezando la detención arbitraria y nunca voy a olvidar que llegó pidiéndome disculpas porque me iba a prender sabían desde el origen la arbitrariedad de lo que estaban haciendo me detuvieron amparado y ahí fue donde empezó la pesadilla cuando me detienen voy saliendo de mi casa con mi familia con mi hijo y con mi esposa doy vuelta en una calle y me hace el alto una camioneta una camioneta que no tenía ni logos ni nada pero traía estrobos y con eso me hizo el alto yo dije ha de ser de policía perdón de tránsito o de algo me orillo se baja y se baja una persona y pregunta por mí Edgar Omar si señor que se le ofrece tengo una orden de aprehensión ah caray este ok quiero verla no bájate ya te vamos a llevar no no me voy a bajar de la camioneta hasta no verla ahí duramos alrededor de 30 o 40 minutos cuando le dije cuando vi que no traían la orden dije pues no tienen por qué tenerme aquí yo dije bueno yo ya me voy empezamos a forcejear al punto que él este traía una pistola en la funda y quitó el seguro de la funda como para sacarla en ese momento yo dije traigo a mi familia aquí no la quiero poner en peligro dije no espérate sabes que ya aquí me bajo mi niño pues vio todo ese tiempo media hora que estuvimos ahí vio todo estaba llorando el 9 de junio del 2017 iba llegando a la casa de usted con compañía de mi nieto y al abrir el portón de la casa estaba una camioneta estacionada y un carro atrás de mí y le digo quiénes son o qué yo pensé que me iba alguien a secuestrar y me dicen este somos de gobierno del estado está usted detenido le dije enséñame la orden de aprehensión o qué es por qué soy detenido no te podemos dar información me jalaron a mi nieto que lo traía en los brazos lo dejaron en la banqueta me esposaron y me trasladaron en un carro que no era de gobierno del estado un carro sin placas nunca me enseñaron ninguna orden de aprehensión hasta la fecha no la conozco la orden de aprehensión te puedo señalar que si no en todos los asuntos en todos estos procesos denominados expedientes X en la mayoría se llevaron las detenciones aquellas sin contar con orden de aprehensión y se catearon domicilios sin contar con las órdenes de cateo con independencia de si la persona estaba enferma si era una persona mayor de un adulto mayor que hubo varios de ellos este trasladados en diciembre que Chihuahua tiene un clima muy muy frío desnudados para ingresar al Cerezo exhibidos con una violación total respecto a sus derechos humanos me detuvieron amparado y ahí fue donde empezó la pesadilla porque una vez ya estando arbitrariamente detenido habiéndose me fijado prisión preventiva por un delito que no meritaba prisión preventiva habiéndose me atribuido un delito que no era tal porque era diferente según las cosas que ellos fabricaron debió de haber sido uso indebido de atribuciones pero ellos para manipular la justicia acusaron por peculado cuál es la diferencia entre uno y otro que uno no da opción a prisión preventiva alternativa si el juez lo considera y la otra sí y como tenían jueces de consigna pusieron la otra qué pasa y qué no debe de ser lo correcto pues sí nada más que eso lo tienes que ganar con un amparo y una revisión que se puede tardar dos años que termine ganando todo nada más que en el proceso de que ganas pues ahí te tienen detenido y la mayoría de la gente no entiende esos detalles en el año 2018 me nominan para encabezar la lista plurinominal para el Congreso del Estado para representar al Partido Nueva Alianza en Chihuahua en esa legislatura a mí se me quiere involucrar en el tema de expedientes X yo no tenía nada que ver yo nunca fui funcionario jamás fui funcionario público jamás he cobrado un sueldo por serlo jamás he firmado un contrato con gobierno del Estado de manera personal jamás he firmado una nómina jamás he recibido un dinero el ex gobernador y la fiscalía en aquel entonces querían evitar que yo pudiera ir al Congreso y hacer uso de mi derecho a tomar protesta como legislador local algo que me sorprendió sobremanera fue que en una de las declaraciones que manejaban hablaban de que una persona con Alzheimer declaraba en mi contra o sea que porque su papá era el que era encargado de haber hecho una declaración pero que como él ya tenía Alzheimer el hijo estaba declarando por él a mí me aprenden un 26 de julio del año 2018 por la noche dos agentes en una camioneta me piden que me haga a un lado y me presentan la orden de aprehensión por el delito de peculado cabe señalar que yo nunca he sido funcionario público de entrada no encuadro en el tipo penal para que se me hubiese imputado por peculado por el delito de peculado se deriva la persecución a gobernados con el carácter de particular que nunca habían sido servidores públicos recordemos que el peculado es un delito que requiere para la integración de ese delito que lo cometa alguien con el carácter de servidor público permanezco tres meses y medio en prisión logramos evidenciar fallas en el proceso o en los procesos y pedir el cambio de medida cautelar era una situación sumamente complicada ver como no había defensa alguna que valiera no había legato legal que valiera llegó un momento en que mi mismo abogado me dijo pues estamos llegando a un tema en donde pues esto ya no hay estado de derecho salgo de prisión preventiva con firma mensual una garantía económica y dejé mis pasaportes mis documentos como la visa y el pasaporte mexicano para poder acceder a la libertad condicionada no de ahí pasaron algunos meses cinco meses y medio y todo fue que me vieran en una nota nacional haciendo mi trabajo desde mi posición como secretario nacional decente joven del comité ejecutivo nacional y me aprenden un primero de abril del año 2019 eran más de ochenta elementos los que me aprendieron afuera de mi casa y cuando me asomo por la ventana lo primero que vi es un láser en la frente de mi perra y ahí me di cuenta que me estaban apuntando llegaron con orden de cateo orden de aprehensión con un cerrajero abrieron la puerta a la fuerza entraron a mi domicilio a la mamá de mi hijo le dieron un culetazo para que se hiciera a un lado yo solamente les pedí un momento para cambiarme de ropa y pasar al sanitario y cuando me estaba abrochando los tenis se para en la puerta de la recámara un tipo con arma larga apuntándome con el láser en la cabeza en ese momento dije no vienen a arrestarme no vienen a ejecutar la orden de aprehensión vienen a otra cosa y le dije sabes que tú no vienes a eso dijo yo nada más cumplo con órdenes le dije baja el arma se te va a salir un tiro y además está mi hijo en la otra recámara y no la bajó lo que se me ocurrió es recordarle que tenía cámaras en todos lados si algo pasa va a quedar grabado y en ese momento baja el arma cuando le menciono lo de las cámaras me llevan y duro 17 meses seguidos hasta que llega la contingencia de el COVID-19 se me tenían encerrado 23 horas del día cuando me iba bien porque había días completos que me tenían encerrado sin acceso a nada no podía salir tenían prohibido que se me acercara cualquier persona duraban hasta 3 días sin darme comida y cuando me dejaban salir en la noche a un patio muy pequeño y la segunda a la segunda o tercera semana que logró ver a mi madre porque no la habían dejado entrar sí, sí recuerdo que yo creo que fue lo más difícil porque pues ya va mi madre a mi hermana a mi hijo y pues nos tuvieron en una banca en el sol y nada más las dejaron estar alrededor de una hora y ya pues ya llega el custodio y se tienen que ir y ya pues nos abrazamos todos yo les había hecho una promesa hacía un par de años que nunca las iba a dejar solas y yo sentía que estaba fallando esa promesa que les había hecho mi papá falleció cuando yo era un niño y yo siempre me sentí como con ese sentido de responsabilidad para con ellas de protegerlas y sentía que me estaba fallando a mí mismo por dejarlas nos abrazamos y me dice mi mamá nunca te vamos a dejar solo se le sale una lágrima y fue la primera en limpiarse y dijo estamos juntos en esto y vamos a salir muy pronto a esto estando detenido pasamos de la extorsión que ya era un delito lo suficientemente profundo como para poder mantener a alguien detenido de 35 a 70 años de prisión y empezó la tortura y empezó la fabricación de nuevos delitos y empezó la retardación de la justicia te acabo de decir tres delitos diferentes previstos en el código penal si sumas esos tres más de extorsión todos los que me afectaron a mí pues ya traen como 200 años de cárcel entonces ya estando arbitrariamente detenido empezaron a presionarme primero a mí después pasaron con la mamá de mis hijos después pasaron con mis hijos que en ese momento tenían 3 y 7 años tortura física simplemente ingresarlos al Cerezo o presionarlos con que iban a procesar a su familia también bajo delitos muy graves como enriquecimiento ilícito en la cárcel desde el momento que ingresamos nos pusieron una celda de castigo cuando yo ingreso a mí me ponen en una celda con tres personas que acababan de ejecutar en un centro de rehabilitación fui trasladado a otra área donde se encontraban otras personas funcionarios que también se encontraban detenidos desde el momento que ingreso a esa área lo primero que me dicen es que las luces tienen que estar siempre prendidas sea día sea de noche no podíamos apagar las luces en ningún momento se contaba en la celda que era una celda aproximadamente de 3 y medio por 2 con una cámara al frente y una cámara en la parte de atrás y como no no le llegué al precio en la extorsión como no decidí firmar en blanco es entonces que empiezan los métodos de tortura que nos dijeron que era ordenado por el gobernador Javier Corral porque evidentemente la prisión ablandaba es entonces que sin ninguna explicación nos encierran durante 5 meses 23 horas diarias únicamente pudiendo salir una hora para estirar las piernas para hacer llamadas no nos permitían recibir a la familia llamar a nuestra familia recibir a los abogados recibir atención médica luego nos tenían las luces encendidas las 24 horas de día y de noche para que no pudiéramos dormir con el fin de doblarnos con el fin de que nosotros cediéramos a firmar en blanco que nosotros cediéramos al chantaje que ellos nos estaban dando la tortura que hicieron de nosotros por alrededor de 5 meses o 6 nos estuvieron encerrados 23 o 24 horas al día yo aproximadamente mes mes y medio duré duraba jueves viernes sábado y domingo sin poder salir de mi de mi celda porque esa era la instrucción que traían no los dejen salir cuando veíamos que todas las demás personas andaban como si nada nosotros estábamos encerrados porque era una presión para doblarnos me dejaron como 4 meses más me dejaron salir una hora fue el momento que que me quebró como persona es lo que me ha llevado a despersonalizarme totalmente a sentir siempre inseguridad te das cuenta que eres tan vulnerable de que alguien te pueda hacer daño porque el no salir y hasta ser una cárcel que todas te dejen en un espacio es es horrible los únicos que teníamos ese tipo de vigilancia éramos los que nos encontrábamos detenidos por que habíamos sido funcionarios públicos eran los que estábamos ahí en esas cámaras nos veían cuando realizábamos nuestras necesidades cuando nos bañábamos al momento si queríamos dormir o algo había momentos en que nos levantaban y nos pedían que nos denudáramos porque decían el jefe los quiere ver el jefe él es gobernador había una persona una que estaba ahí encargada del cerezo que si fue muy dura y me dijo es que traemos la instrucción de tratarte mal dijo no es culpa mía dijo traemos esa indicación este porque ni siquiera era un trato igualitario eso me recuerda a mí lo grave que es la tortura cuando se hace institucional como fue en la administración pasada hicieron una maquila de la una política pública de la tortura no había funcionario del sexenio de César que no fuera detenido bajo tortura psicológica física en mi caso parecí de las dos en cuatro ocasiones me sacaron de mi celda del cubículo y me llevaron a unas oficinas que yo desconocía que eran del cerezo con hombres armados alrededor de una mesa y con un tipo hostigándome en un lado que me pedían para no ser grotesco y mencionar lo que ahí me decían que firmara unas declaraciones y el beneficio brindarme el beneficio del resguardo domiciliario es decir ir a casa a vivir el proceso pero lo que me pedían además de ser mentiras era un absurdo me pedían que firmara declaraciones en contra de la dirigencia nacional de mi sindicato y eso no lo iba a hacer primero porque son mentiras y segundo porque el ex gobernador Corral quería elevar su hazaña versus la corrupción hasta esos niveles por un afán de protagonismo por un afán de reflectores y no lo iba a permitir conmigo mantuvo asustados a los dirigentes claro a quien me sucedió en el encargo de la sección 8 de nombre Rosa María terminó aliándose con Corral y fue y le pidió incluso señor gobernador que tengo que hacer en que le ayudo para que Alejandro Villarreal no salga de la cárcel me estorba estando ahí se me amenazó de manera muy clara o firmas esto o se te van a seguir fabricando delitos y eso que me enseñaron no era cierto eran acusaciones contra otras personas para sus propias finalidades yo siempre les dije que estaba dispuesto a firmar lo que fuera siempre y cuando fuera cierto no fabricaciones pero eso no les servía a ellos ellos tenían que construir su narrativa en la tarde llega uno de los custodios y me saca de mi celda el espacio en el que estaba y me sacan un área en la que los internos no podíamos estar que eran las oficinas administrativas en las que estaba el director y demás y a mi sorpresa pues abren una puerta en una sala de juntas me siento no estaba mi abogado nos esperamos porque si les digo ¿qué necesitan? necesitamos hablar contigo le dije no voy a hablar con ustedes si no está mi abogado llega mi abogado al rato y me dicen oye ¿a poco vas a llegar al juicio oral? le dije sí claro estamos preparados para llegar al juicio oral y sobre todo seguros que lo vamos a ganar me dice bueno tú crees que vas a ganar ese pero ¿qué te parecería que te abriéramos más carpetas? le dije ¿qué me vas a abrir? me dice no te queda claro que como te abrimos esta te podemos abrir las que queramos pero lo ilógico de todo esto es que me estaba acusando un gobierno por el uso indebido de una aeronave en la que ni siquiera yo estuve el ex gobernador Corral utilizó las aeronaves a su gusto y en el tiempo que quiso para vuelos personales para ir a jugar golf y fue tan claro que en los medios de comunicación salía y gastó millones de pesos y si le dije bueno si me estás me estás atacando por esto le digo ¿quién va a pagar por los millones de pesos en los vuelos del gobernador Javier Corral? yo publiqué varias veces en la opción casos de tortura de Alejandro Gutiérrez desde que estaba adentro porque me hablaba por teléfono y denunciaba sin temor estando preso en la opción de Chihuahua él y recuerdo particularmente también a Jesús Esparza el exauditor superior del estado ellos llegaron a hablarme por teléfono desde la cárcel diciendo que no iban a ceder por las presiones que les ponían la pistola en la cabeza que los sacaban de la cárcel que los llevaban a un cerro y los ponían de cabeza amenazando con que los iban a tirar para que firmaran lo que no habían hecho ¿Quién te visitaba? Los agentes del Ministerio Público te puedo mencionar a Beatriz Arechiga ella era el demonio de todas las persecuciones su pandillera testaferra que era Estefanía Arzate otro de los diablos del Ministerio Público que como como torturó a mi familia y un servidor era un licenciado de apellido Chávez Cos este otro Chárez Cos perdón otro de ellos era Claudia Chávez Zapodaca Marisol Chávez ellos eran los de siempre los de batalla la pandilla que primero extorsionaba y luego después amenazaba cuando no accedimos a eso entonces empezaron a amenazar a la mamá de mis hijos que la iban a detener y habían detenido un par de esposas previamente de manera arbitraria injusta mujeres que no tenían nada que ver en la función pública nada que ver en lo que pudieran o no haber hecho sus esposos entonces eso generó verdaderos pánicos cuando me dicen que van tras de mis hijos cuando yo ahí mismo platicando con algunas internas de allá adentro y que me platican como ellas se tuvieron que entregar entre ellos había una que decía que la forma en que la obligaron a entregarse fue cuando le secuestraron a sus hijos de 14 años y a ella le llamaron y le dijeron tenemos a tus hijos en una bodega si no te entregas no vas a volver a venir en ese momento yo convertí mi realidad de decir no voy a sacar nada de estarme negando me van a secuestrar a mis hijos y no los voy a volver a ver yo no cooperaba y esa cooperación yo le decía bueno yo hubo un momento que le decía cuando la madre te llegan por los hijos no hay más no hay más yo como mamá como persona como lo que soy aguanté todo todo las humillaciones las vejaciones el encierro pero cuando ya te llegan por tus hijos y te empiezan a decir lo que hacen lo que no hacen a qué horas están ellos me decían mamá hay patrullas afuera de la casa en mi caso yo tuve situaciones bueno de una persecución ilegal ilegítima de tener vigilancia 24-7 afuera de mi casa sin ninguna orden judicial al respecto a mis hijas las seguían por el periférico entraban a los super a los centros comerciales con una hoja simulando que traían la orden de aprehensión iban y se apostaban a las fueras de mi casa los ministeriales armados tomando fotografías intimidando uno para que yo retirara las denuncias contra Gema Chávez que era la fiscal anticorrupción y dos para doblarme y que yo pudiera testificar en contra de César Duarte falsamente una ex colaboradora mía sufrió un asalto en el que le mandan un mensaje para mí que dice le pusieron la pistola en la cara en la cabeza le dijeron dile aquí que vayas que se vaya el estado y la deje de ser de pedo literalmente un día de la nada llegan llegan por mí que agarre mis cosas y que me apurara no me dijeron a dónde me llevaban solo se burlaron porque les pregunté le digo bueno a dónde vamos me dicen pues a la calle no vas eso sí yo creo que lo tienes muy seguro y ya pues al rato me pasan me pasan en un área que se llama ingresos justamente ese día hicieron el apagón de luz de cortaron el agua porque Alejandro Gutiérrez en una audiencia y aplicaron el código negro para que no pudiera salir el inventado código negro lo utilizaban para no dejar salir audiencias que no querían el código negro es no hay cámaras no hay luz no hay agua todos encerrados nadie sale este eso pasó en algunas ocasiones cuando Alejandro Villarreal y algunos otros tenían audiencias en lo federal se decía que ya se iban a México a llevar su proceso allá y no querían no querían que se fuera porque porque sabían que si se salía de su ámbito local allá sí se iban a poder defender y allá sí iba a saber la verdad entonces hacían un código negro para que no fueran a dichas audiencias en ese código negro me acuerdo mucho en una ocasión que duramos no sé no sólo nosotros todo el penal duró encerrado por alrededor de 8 o 10 horas y se gritaban maten a la coneja maten a todos porque estaban desesperados ellos por salir entonces el código negro nos ponía en riesgo a nosotros poner en riesgo nuestra vida porque la gente de ahí no estaba contenta entonces era lo que pasaba un día anuncian que este que el señor Gutiérrez ganó un amparo y que va a salir en libertad y de pronto se apagan las luces se apagan las luces nos empiezan a encerrar a todas en nuestras celdas y empezamos a escuchar a los oficiales que empiezan a gritar código negro código negro y la gente en su desesperación las cisternas en los módulos empezaban a golpear que se las lleven que se mueran que se las lleven y nosotros no sabíamos a qué se referían empezaron a pelearse entre ellas porque ya la desesperación de estar encerradas era mucha pues ahí mismo tenías el baño eran unos olores insoportables nos llevaban baldes de agua para poderle al baño y pues en vasos para tomar estando al interior del reclusorio se giraban órdenes para simular acciones preventivas como seis de ellos le llamaban el código negro que era cortar la energía eléctrica y el suministro de agua a todo el reclusorio con el único fin de que yo no asistiera a mis audiencias donde seguramente pudiéramos esclarecer con toda la verdad los sucesos entonces yo no podía salir se decretaba el código negro afectando a los tres mil internos entonces con el único propósito de obstruir la justicia si lo reportamos aquí también ahora ya acusó a usted por estos delitos de tortura a la autoridad no sé qué autoridad la autoridad de la cárcel al jefe del ejecutivo en ese entonces el gobernador Javier Corral en algunas reuniones que tuvo mi familia con en este caso el exfiscal con Paquito González y con el licenciado Flores llegaron al punto de hacer llorar a mi familia ¿por qué? porque ellos les dijeron si no se declara culpable en este momento se va a quedar 96 años y aparte les vamos a presentar más carpetas ¿de qué? no sé de qué pero ellos lo que querían era tener un número más un culpable más para sus fines me pedían ellos ya ahora sí de manera personal que firmara contra algunas personas para poder llegar a algún acuerdo cosa que me lo estuvieron pidiendo no accedí hasta que llegó el momento que se tomó la decisión ya por parte de la familia debido al acoso que se tenía hacia la familia de declararme culpable habían llegado al arreglo de que si yo me declaraba culpable iba a pasar ya esa navidad con mis hijos y si no podía alcanzar hasta 18 años entonces a mí no me pidieron dinero no lo tenía no lo tenía me di cuenta de compañeros que si hubo arreglos en mi caso pues no no había no había nada que ofrecer este yo accedí a a llevar este a cooperar en ese momento de las cosas que decía muchas cosas ellos me decían fulanito te dijo y no te dijo ok me dijo ellos ya traían poco armado el testimonio entonces pues lo que haces es decir lo que ellos quieren que diga te torturan diciendo ahí viene otra carpeta ahí viene otra carpeta entonces el no saber qué va a pasar el no saber cuándo vas a salir el decir te vas a quedar 96 años por un delito que no amerita yo cuando me presentaron eso dije ah caray ¿a cuántos maté? o sea porque ni un asesino ni un secuestrador le quieren dar tantos años como me querían dar a mí que nos prestáramos a ese convenio a esa negociación y me decía resiste hija resiste vamos a salir adelante tú no puedes salir manchada pero papá le digo están mis hijos están mis hijos yo no sé si te alcance a ver a ti no sé cuántos años me esperan aquí y me doblegué entonces ya hubo comunicación con mis abogados llegaron las mp con su equipo a empezar a hacer los famosos convenios o negociaciones hubo una situación en la que nos imprimieron la declaración y cuando le empezamos a leer pues era algo completamente fuera de la realidad o sea a mí me costaba mucho trabajo tener que aceptar algo que no era cierto entonces mi abogado les dijo es que esto no me parece esto no fue lo que se había acordado no estamos de acuerdo ella agarró el teléfono hizo una llamada fiscal y en ese momento dijo ¿saben qué? me retiro se acaba la negociación yo estaba dos días de salir a dos días se acaba la negociación este porque ustedes no están cooperando como debe de ser entonces en ese momento yo en mi desesperación ella se levantó agarró sus cosas se paró yo corrí hacia ella y me linqué las piernas le dije por favor te lo suplico dame lo que quieras que te firme y yo te lo firmo y si yo tengo en este momento que quitar a mi abogado del caso en este momento quito el nombramiento y tráiganme un abogado de oficio el que ustedes quieran pero no me hagas esto déjame irme mis hijos me esperan mi papá me espera mi mamá me espera no me lo hagas por favor y ella es la instrucción del fiscal no hay cooperación como se había acordado y no hay más no la dejé salir no la dejé salir o sea yo me tiré a llorar en sus piernas y le pedí que tuviera piedad y clemencia de mí después de salir de prisión de someterme al juicio abreviado yo pensé que era una de las soluciones y si no para mí al menos para mi familia para evitar que estuvieran pasando por todo lo que les tocó pasar en el penal desde las revisiones que en algunas ocasiones fueron muy excesivas y yo creo que era una de las cosas que más me marcaba a mi hermana en más de una ocasión le hicieron tocamientos para permitirle el acceso con mi mamá también tuvieron temas ahí que no son parte de los protocolos pero bueno y a los días me marca la Ministerio Público me dice oye necesito verte y yo dime que necesitas me citan a la Casa de Gobierno me tienen ahí por varias horas pidiéndome que les ayude con una investigación que tenían lo platicamos platicamos el tema le dije sabes qué desconozco este tema o sea no era parte de mis funciones desconozco la información que tú me estás brindando le digo la conozco la estoy sabiendo de ella apenas por ti me dice no tienes que conocerla y tienes que conocerla tan tienes que conocerla que nos tienes que firmar una declaración le dije no no te equivoques yo no te puedo firmar algo de lo que no sé me dice sí porque tú y yo tenemos un acuerdo y si no si no haces esto pues ese acuerdo se rompe y sabes lo que implica que se rompa ese acuerdo que tú vas a regresar a prisión que pues ella fue la que me estuvo marcando n cantidad de veces para para que acudiera a la a la Casa de Gobierno no puedes contra un sistema no puedes contra alguien que lo que que no le importa razones que no les importaba nada es más o sea mismo dijeron o sea ella no nos importa nomás que queremos la queremos porque queremos llegar y aún así participando me dejaron ahí tres años tres años tres años tres años yo tenía miedo de que me fueran a presentar otra carpeta porque ellos así se dedicaban de hecho este el día que yo salí el sábado que me dieron la salida pensé que afuera del Cerezo me iban a estar esperando con una carpeta y cuando no dije el domingo para eso me quieren y cuando no imagínate esos días estar pensando hasta el miércoles qué iba a pasar llegamos a la audiencia duró horas y en un momento determinado este cuando pensé yo que me iban a poner el brazalete o me iban a cambiar me dice la juez que ya no estoy vinculado que estoy libre que soy inocente no supe lo que estaba escuchando o sea no entendí que después de 20 meses y 15 días la juez que me vincula a un proceso que me lleva a 10 o 20 audiencias que me tiene todo traumado y me diga que no que ya no me puede vincular o sea es no lo puedo aceptar no lo entiendo así te lo digo no lo entiendo a todas las veces no lo entiendo por qué por qué fue así o sea qué mal le hice yo para que ella o quién le dijo a ella corral o quién que me detuviera y que al último me dejara libre mi esposo a raíz de todo esto finalmente murió murió a causa de de su insuficiencia renal y pues el COVID que a todo mundo nos atacó no lo aguantó porque ya venía muy dañado él cuando ya tuvo COVID estaba muy dañado su riñón a consecuencia todo ese año que que vivimos en esa pesadilla me tocó llevar en parte la defensa de una persona que trabajaba en la Secretaría de Educación Carla Jurado que se le acusaba del desvío de los mismos 248 millones de pesos que se acusó a Alejandro Gutiérrez sin que ella tuviera responsabilidad alguna y la presionaron y la torturaron a tal grado que aceptó un procedimiento abreviado y duró tres años cumplió su pena completa ¿dónde va a quedar esa indemnización? porque aquí es donde viene la segunda parte tienen derecho a una indemnización por la afectación al proyecto de vida por la afectación a sus familiares directos por la afectación que sufrieron en su honra y reputación que se traduce en su caso no solamente en una compensación económica sino en el reconocimiento por el Estado de Chihuahua a través del poder judicial de la inocencia como tal claro que es tortura es tortura emocional hay tortura física tortura moral tortura emocional y claro que es tortura porque se está tratando de sacar una declaración a base de presión y obviamente que esas declaraciones están completamente viciadas en base a la tortura quiero decirle que la tortura a partir de la ley general que la prevé es un es un delito que tanto la Federación como el Estado pueden llevar a cabo el procedimiento de ese tipo de delitos de tortura no es un delito que sea circunscrito exclusivamente a la competencia federal sino que su principal competencia es el Estado y es uno de los delitos más degradantes más infames que puede haber y sobre todo cuando se utiliza para tratar de sacar declaraciones ad hoc para cumplir caprichos o para aplicar torcidamente la ley también cayó otro de los ex colaboradores del prófugo César Duarte se trata de José Lázaro Joaquín López ex director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua entre mayo y junio de 2012 desvió 6 millones de pesos para destinarlos a la financiera de la División del Norte donde Duarte era accionista coincidimos trabajando en un Fideicomiso precisamente en un Fideicomiso en el Banco de México él era 8 años mayor que yo nos casamos en el 97 yo tenía 29 él tenía 36 y pues luego luego llegó nuestra primera hija 2011 me parece febrero de 2011 él se viene a trabajar a Chihuahua invitado por el entonces gobernador César Duarte mi esposo se regresa a la Ciudad de México en el 2014 no terminó el sexenio con el gobernador Duarte y una vez que termina el sexenio e inicia el quinquenio de Javier Corral pues si a mi esposo le platicamos empezamos a ver que había como una cacería de brujas y fue un lunes 30 de julio salimos a así a tirar la basura y yo salía un poco atrás de él cuando yo salgo me percato de que un carro blanco como que le corta el paso y vi la puerta abierta y como yo me asusté o sea yo la verdad en ese momento pensé que lo querían secuestrar entonces yo corría a gritar le decía ¿a dónde lo llevan? ¿qué le hacen? y ya cuando me acerqué me dijo hay una orden es una orden de aprehensión del gobierno del estado de Chihuahua pero al otro día en la mañana me dijo oye tu esposo está en Chihuahua la acusación era por un peculado de 6 millones de pesos por un crédito que se le había dado a una empacadora ganadera de Chihuahua todos estos créditos se presentan ante un comité y hay actas de comité también decían que el comité nunca se llevó a cabo que mi esposo había simulado el comité en donde se autorizó ese crédito mi esposo presenta ante el comité el caso y les dice la empacadora solicita un crédito por tanto para exportar carne entra dentro del programa tal quien autoriza cualquier crédito es el comité no mi esposo esos fueron los primeros argumentos que se le presentaron a la juez en la primera audiencia además de que la juez decía que uno de los testigos dijo que el fideicomiso era como el banco para los pobres y que esos 6 millones eran un exceso o sea que los créditos del fideicomiso no excedían los 50 mil pesos si quiero decir que la carpeta estaba armada con muchos dichos no con documentos este se vincula a mi esposo a proceso y se le pone la prisión preventiva otra anomalía porque el peculado no amerita prisión preventiva me sentí tranquila en el sentido de que pensé dije o sea esto está o sea esto colgado con alfileres porque no hay manera que demuestren todas esas cosas que están diciendo y nosotros si tenemos la contraparte que si tenemos las pruebas si me acuerdo muy bien que mi esposo me tomó así de las manos y me dijo no te preocupes yo estoy bien ya pasó lo peor me dijo de aquí para arriba para adelante él siempre tuvo una actitud híjole él hablaba por teléfono con nosotras diario varias veces al día y hablábamos con él y siempre como si estuviera trabajando cuando trabajaba aquí que hablábamos con él y siempre optimista siempre este confiado en que él se sabía inocente y que no tenemos de qué preocuparnos entonces aparece la empacadora y dice si yo recibí el dinero aquí está el estado de cuenta donde aparece que yo recibí el dinero bueno la empacadora recibió el dinero y que de hecho empezamos a pagar y en ese momento la juez dice que no es el momento procesal y no desestima la prueba un día me habla mi esposo y me dice oye me trajeron algo yo no lo quise recibir no entiendo qué es y ya vimos que era la acusación administrativa en ese momento pues tuvimos que buscar un abogado es civil me parece que es para este tipo de cosas a raíz de esa acusación administrativa descubrimos que varias cosas una que hubo un último convenio modificatorio entre el fideicomiso y en ese convenio modificatorio decía que cualquier controversia cualquier cosa relacionada con el fideicomiso el gobierno de Chihuahua cedía atribuciones a que cualquier queja se dirimiera en los tribunales de la Ciudad de México ya era un documento que decía que realmente el gobierno del estado de Chihuahua no tenía por qué tener a mi esposo ni siquiera el gobierno del estado de Chihuahua tenía por qué haber tomado el caso que mi esposo me decía mira si me voy a la Ciudad de México ahí ya no está la carga política entonces ahí sí van a ver las cosas como son y él tenía toda su esperanza puesta en eso cierran los juzgados pandemia este el abogado me decía oye no te preocupes ya va a cumplir yo con mis dos meses que lloraba y ya van a ser los dos años y dos años de prisión preventiva no puede tener nadie si no ha llegado a juicio eso lo dice ya me leía las leyes 9 de julio me acuerdo perfecto audiencia para qué para aumentar los meses de prisión preventiva para el mp oiga señoría estamos en pandemia el señor está próximo a cumplir 60 años es hipertenso este hipertenso y además diagnosticado en el cerezo y tratado no no estamos inventando le pedimos un cambio de medida cautelar porque él es vulnerable a que se le complique el covid como el señor José lo dice todos eventualmente nos vamos a contagiar todos eventualmente vamos a llegar al punto inevitable de que alguien muy cercano esté contagiado y que nosotros corramos la misma suerte sin embargo eso no significa que dejemos de tomar precauciones especiales me parece que esto amerita un examen de senilidad a efecto de determinar si la condición de salud física del señor José es razonable para un internamiento en prisión o si yo tendría que ordenar un internamiento con un recito distinto que incluso pudiera ser un domicilio o cualquier otro espacio que sea mucho más adecuado para las condiciones de salud vamos a mandarle a hacer unos estudios de senilidad para determinar si este si lo consideramos pero pero por lo pronto seis meses más de prisión preventiva julio 9 de julio del 2020 poquito más de un mes después fue cuando según ya las cuentas y con los peritajes que hemos hecho de médicos mi esposo se contagió yo por teléfono empecé a darme cuenta que algo no estaba bien y yo le preguntaba oye pero ya los revisan todos los días si pues vienen y que nos toman la oxigenación y la temperatura y que estamos bien éramos compañeros de celda convivíamos mucho era no nos separaba más que una pared y yo le escuchaba toser todo el día le dieron un jarabe para para la tos y no se le quitaba él empezó a mermar a dejar de comer yo hablé con la doctora Arely Ortega le hice ver mi preocupación delante de unos celadores sobre la salud de Lázaro y ella me dice que es un problema psicológico que no intervenga que yo no tengo los conocimientos que ellos saben lo que están haciendo entonces Lázaro empezó a dejar de comer empezó a mermar su salud rápidamente en 3, 4 días su salud fue mermada empezamos a ver que Lázaro de repente ya no no hilaba se cansaba Lázaro lamentablemente si siguió sus indicaciones tomó antidepresivos tomó ansiolíticos y la salud de él fue mermando a grado tal que hubo hospitalizarlo en el hospital precisamente del Cerezo pasaron 3 4 preguntamos y nadie nos dijo nada eso fue un jueves el viernes pues que está bien pero está malito pero está estable el sábado lo mismo el domingo lo mismo yo hablé con el personal del hospital del Cerezo hospital por decirlo de alguna manera y ellos me comentaron desde el viernes un médico vino a verlo y les dijo el señor tiene COVID está muy grave y hay que internarlo ya indicó que con urgencia lo trasladaran al hospital general al hospital externo y las autoridades decidieron que no el martes por la mañana ya estamos hablando del martes 25 justo hace pero hace dos años me hablan el mismo le dije oiga yo quiero saber que es estable porque puede estar alguien estable en coma o puede estar alguien estable grave quiero saber más o sea cuáles son sus signos vitales o sea bueno déjeme pues ya está con oxígeno a las 24 horas a las dos horas me habla señora te vamos a trasladar a su esposo a un hospital me fui al hospital a pedir informes obviamente me dijeron que no me fui a comer algo porque no había comido nada ya al final por fin me dicen pues ya está muy delicado su situación es delicada y como a las dos horas este yo creo que eran como las siete y media de la noche me habló la trabajadora social para decirme que que mi esposo había fallecido pues ante eso indignación impotencia este como bien dices en julio pedimos una medida una revisión de medidas cautelares debido a mi esposo en septiembre cumpliría 60 años y es hipertenso que le dijo a la juez que mi esposo estaba en esas condiciones y que era una persona muy vulnerable al virus y ella dijo que no que no que ella en el cerezo garantizaban garantizaban que no tenían todo el protocolo para que estuvieran bien yo responsabilizo a la juez María Alejandra Ramos Durán que fue quien le negó esto en primera instancia está toda la negligencia dentro del cerezo para tratarlo y por supuesto debo decir que que todos el módulo donde estaba mi esposo son presos políticos del gobierno de Javier Corral muere Lázaro nosotros vimos como murió como se deterioró como como fue cayendo su salud como pedíamos que mandaran un médico y nunca hicieron nada él murió en cinco días la jueza hace una acusación por homicidio con el tiempo yo llegué a pensar que lo que querían era negociar conmigo que yo no tocara a la juez y ella quitaba la acusación no lo sé eso no me consta esa especulación mía pero si uno arma el rompecabezas suena a eso y pues a dos años de su fallecimiento yo todavía no me lo puedo llevar no tengo nada que perder porque lo que perdí ya lo perdí yo le repito si no hacemos la necropsia desafortunadamente no le va a poder autorizar la acusación pues no me importa no me importa yo ya me aguanté dos años de proceso el cuerpo el cuerpo por cuestión de sanidad no le van a operar todo el lado de la ciudad no me importa no me importa sí no me importa si lo que me si lo que me quiere es intimidar y decirme no me lo va a tener bueno de ninguna manera de ninguna manera ahí por supuesto que algo están queriendo manipular para para este para poder cuidar a la juez cuidar al fiscal no sé a quién pero están tratando de proteger a alguien cobró una vida esta falacia esta mentira de la persecución de corruptos en palabras del exgobernador Lázaro era un hombre inocente Javier tuvo poder y demostró el rencor el resentimiento y lo roto que estaba por dentro y eso llevó a que a tanta gente intimidaron y torturaron para sacarles la narrativa de su propia verdad que en algunos casos no solamente tal vez los llevaron a un desequilibrio emocional y psiquiátrico que solamente médicamente se puede diagnosticar sino que en un caso de alguien que yo estimé y quise mucho fue mi subsecretario de educación en la estructura cuando fui secretario de estado Octavio Acosta Maldonado independientemente de las distintas historias que pudieran haber en torno a eso él fue altamente presionado él fue altamente amenazado él fue altamente torturado y llegó un momento en que ya no pudo más y decidió quitarse la vida ahora vamos a temas de seguridad porque en Chihuahua Francisco González Arredondo el exfiscal de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado fue detenido fue detenido por tortura y por violación a derechos humanos hizo mucho daño a las familias hizo mucho daño a las clientes que detuvo y yo no hablo de inocencia o de culpabilidad hablo de tortura que eso es lo más grave que le puede hacer un ser humano sentirse indefenso solo abandonado eso fue lo que hizo un agente como Javier Corral Paquito González no se manejaba solo recibía órdenes y en el puesto jerárquico primero estaba el fiscal y después estaba el gobierno del Estado presentaron denuncias varios de los testigos protegidos inclusive de los protegidos presentaron varias denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el delito de tortura precisamente por los actos de tortura y la Comisión Nacional en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que si se había violado el protocolo de Estambul y que al violar el protocolo de Estambul había elementos suficientes para considerar que si existió tortura en Chihuahua y al considerar eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dice a la Fiscalía del Estado de Chihuahua a la Fiscalía General de Chihuahua que inicia la investigación por el delito de tortura es decir Fiscalía General del Estado tuvo que acatar la responsabilidad y la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar la carpeta de investigación pero el CIVATED yo sí creo que tenga un proceso apegado a derecho no son las condiciones que eran antes con Javier Corral cuando pisoteaba los poderes ahora no yo espero que sí le den le den lo que se merece simplemente que no haya jueces de consigna que tenga todas las formas y las herramientas de que se pueda defender y que si es inocente a mi punto de vista no lo es si es inocente que presente las pruebas con ese tipo de delito de tortura la ley general prevé la competencia para los juzgados federales o la competencia federal y la competencia local pero pero la ley general dice que el delito de tortura puede ser atraído por el Ministerio Público Federal por la Fiscalía General de la República cuando está en la etapa de investigación si no está en la etapa de investigación y ya se judicializó como en este caso hay jurisprudencias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde nos dicen si el Ministerio Público Federal no ejerció la atracción en la fase de la investigación ya no puede atraerla después desde el momento en que el Ministerio Público Federal o la Fiscalía General de la República dejó pasar la investigación y se judicializó ya no es correcto ni legal ni jurídicamente aceptable que pida la atracción y el juez federal también tendrá que tener cuidado porque la jurisprudencia de la Corte que obliga a todos nosotros principalmente pues ellos como jueces penales federales deben de conocer deben de aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte que prevé que ya no es posible la atracción la persecución política de un hombre roto por dentro de nombre Javier Corral todo el juego que le hicieron sus compinches es algo que no puede volver a suceder en México material para que esto no vuelva a suceder hay mucho está documentado incluso las amenazas la tortura la extorsión que yo sufrí está documentado ante notario público digo siempre me quedó claro que aparte de ser una justicia muy selectiva pues más que justicia fue venganza disfrazada de justicia porque esto yo creo que a todos nos quedó también muy claro que fue una venganza en contra de en contra del exgobernador César Duarte y en la que nos involucró a muchos la justicia aquí en México es para quien tiene dinero así te la pongo no es para un inocente o para un culpable quien tiene tiene dinero se puede defender quien no tiene dinero no todo fue una farsa fue la gran mentira que no tiene dinero Música Que llegue eventualmente un nuevo gobierno y separe de sus cargos a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura y nombre a otros, me parece que es una afectación gravísima a la independencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y me parecería un precedente muy peligroso y muy delicado el que esta Suprema Corte dejara de analizar esta situación que reitero me parece particularmente grave. Entonces no dejó Javier Corral en ningún momento de estarse entrometiendo en los asuntos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. ¿A dónde nos llevó esto? Obviamente que como consecuencia de estos actos de introvisión, de violación a la autonomía y al principio de división de poderes de Javier Corral vienen lo referente a los llamados jueces de consigna. ¿Qué quiere decir eso? Que en una serie de expedientes de interés de Javier Corral y de la Fiscalía, en esa serie de expedientes, curiosamente cuando se consignan, se judicializan aquí al Poder Judicial, curiosamente son prácticamente los mismos jueces los que lo conocen. Los mismos jueces son los que dictan las vinculaciones, los mismos jueces dictan las medidas de contelares, etc. Y obviamente los resultados son que los jueces esos se convierten en jueces de consigna. Y obviamente que también Javier Corral hizo el nombramiento de magistrados, que no todos obviamente, pero algunos de ellos son magistrados de consigna que le ayudan a sostener las irregularidades a las que estamos hablando. Era inconstitucional que se hubiera destituido de su cargo al entonces presidente del Tribunal Superior del Estado. A mí me parece que por la misma razón, también es inconstitucional que se haya destituido a todo el Consejo de la Judicatura. Y si me apuran, creo que las consecuencias son aún más graves. El Consejo de la Judicatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!